Digamos, hay que felicitarlos por lo bien que vienen trabajando. No es hoy que estamos vacunando. Venimos vacunando hace más de un año y por eso hoy los resultados positivos que tenemos en la gente que desgraciadamente logra infectarse. Desgraciadamente se infecta, perdón. Yo creo que tenemos que puntualizar lo que ha dicho acá el doctor. No es la prioridad salir corriendo a hacerse un test ni hacer largas colas para testearse. Hoy en día el que tiene los mínimos síntomas casi 100% que tiene COVID. Entonces tenemos que tratar a todos aquellos como si fueran COVID positivos a aislarse, tratar de ir solucionando los problemas con tranquilidad y por supuesto valorar el efecto que ha tenido la vacunación en la provincia de La Rioja. Vicegobernadora, entendemos también que a nivel nacional hay una mesa importante de asesoramiento, bueno, con los que saben y de lo cual La Rioja no escapa de esto. ¿Hay más recomendaciones a futuro? ¿Algo en particular? Y bueno, nosotros estamos viendo el mundo, ¿no? Lo que sucede en Europa pasa en un par de meses y empieza a suceder acá en América y especialmente en la Argentina y La Rioja y los departamentos del interior no son la excepción. Obviamente que nuestro ministerio está constantemente en línea con el Ministerio de Salud de la Nación y seguimos todos los protocolos que allí se establecen. Yo creo que es importante lo que dice el jefe de gabinete que no entremos en pánico por los números que se publican pero sí que tomemos los recaudos, que tratemos de cuidarnos, que no nos saquemos el barbijo, que si podemos evitar las reuniones mejor que la evitemos, que comencemos a comportarnos como lo hicimos al principio de la pandemia. Esto lo digo porque decimos, bueno, es una gripe, no pasa nada, es una enfermedad y tenemos que tenerle respeto. La invitación una vez más para aquellos que no se han vacunado todavía, no han cerrado el circuito. Totalmente, que vengan a los centros de vacunación como este, que aprovechen que es la salud que brinda el gobierno de la nación, de la provincia, que de fácil acceso, rápido, son dos, tres minutos y que esto va a salvar la vida de muchos hijos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las palabras de la vicepresidenta.